¡Hola niños! ¿Cómo están las Pincheras Milce para el proyecto de pre-escritura y el rincón de los valores? Y al final de este video, una sorpresita. Hoy quiero recordarte cuál es la palabra en inglés de esta semana. La palabra en inglés de esta semana es I-MEN. A ver, repite conmigo. I-MEN. Repite nuevamente. I-MEN. ¿Qué significa AMEN? Así que a practicarlos todos en casita. Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy, pero muy especial a todos mis niños preciosos. A mis tesoros bellos que están todos los días allí conectaditos conmigo. Y que nos vemos cada mañana en las tutorías. Yo les mando muchos besos. Hoy vamos a aprender en pre-escritura el sonido de la M. A ver. M. Que es la M con la E. En el proyecto pasado habíamos aprendido el sonido de mar. Habíamos aprendido mariposa. Si recuerdan, aprendimos también el sonido de la M. E-M-E. Eso. Hoy vamos a aprender el sonido de la M. La M con la E. La M con la E suena M. M, M con la E, M, como MESA. MESA. Con M se escribe MESA. Ahora vamos a recordar cómo suena la M con las demás vocales. Para que lo tengas siempre presente. La M con la A suena MA. La M con la E suena M como la M de MESA. La M con la I suena MÍ. La M con la O suena MO. La M con la U suena MU. De esta manera aprenderemos que con M se escribe MESA. MESA. En nuestra casa tenemos diferentes formas de mesa. Las podemos tener redondas, cuadradas, rectangulares. Hay mesas de estudio como la mesa de la teacher o la mesa donde comemos nuestros alimentos. Que es la mesa del comedor o la mesa de la salida de centro de nuestro juego de sala de nuestra casa. Así que, ¿cuántas mesas tienes en casa? Pero es importante siempre mantener nuestro sitio, nuestro sitio de trabajo limpio. Ahora recordemos que con M se escribe MESA. Repite conmigo. MESA. M de MESA. M de MESA. Muy bien, mi pequeño. En nuestro libro de preescritura entre amigos, trabajaremos varias páginas que encontrarás en nuestro libro. Pero son unas actividades súper divertidas. Y sé que en las tutorías te divertirás haciéndolas junto conmigo. Las páginas 29, 31, 33, 35, 38 y 39. Mira, tienen actividades espectaculares. Y yo sé que te la gozas cada vez que las hacemos en nuestras tutorías. Niños, en nuestro rincón de los valores estaremos nuevamente hablando de la responsabilidad. Pero hoy te pregunto algo. ¿Eres responsable cuando no te consumes todos los alimentos que te colocan en el plato? ¿Eres responsable cuando desperdicias la comida y la botas? No, ¿verdad? De esa manera no estamos siendo responsables. Yo debo ser responsable cuando me consumo todos mis alimentos, todos los alimentos que me coloquen en mi plato. Recuerda que mamá y papá trabajan para darnos alimento. ¿Y tu responsabilidad cuál es? Consumirlos. Y tienes que consumir también comidas sanas. Eso se llama ser responsables. O por lo menos, si no lo sabía, hoy lo vas a aprender. Estás aprendiendo que cuando yo me consumo todo el alimento que me colocan en mi plato y en mi mesa, yo estoy siendo responsable. Debo ser responsable también por mantener la mesa limpia y desocupada, ya sea la mesa del comedor, la mesa de trabajo o la mesa donde yo juegue. Recuerde, niños, que somos responsables cuando cumplimos con nuestros deberes, cuando cumplimos con unas obligaciones, cuando cumplimos con unas normas, cuando nuestros padres nos han establecido algo como una regla, nosotros lo debemos obedecer. Así que yo te invito a que tú seas responsable consumiendo todos los alimentos que te sirven en casita. Niños, hoy en Artística tendremos, mire, una manualidad espectacular o una técnica, más bien la técnica del rasgado. Yo hoy quise traerles una mesa, como estamos trabajando la me de mesa, mira, yo traje un dibujo de mesa. Necesitamos pocos materiales como polvón, revistas viejas, mira, revistas viejas. Yo tengo papel iris de colores y papel barrilete también de diferentes colores. ¿Y en qué consiste la técnica del rasgado? Bueno, como su palabra lo dice, vamos a empezar a rasgar, a romper papeles. Los puedes romper delgados o anchos de acuerdo a como tú quieras. O si inicialmente no sabes cómo sacarlos delgados, bueno, los puedes sacar anchos. Y entonces procederíamos de esta manera. Bueno, niños, miren lo que yo les decía, saqué estas tiras y luego de estas tiras, también lo puedes hacer con las revistas viejas si no tienes papel. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir haciendo cuadritos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar colvón, colvón a nuestra mesa. Miren, niños, así va como estoy pegando ya los papelitos. Ahora los terminamos de pegar todos y verán el producto al final. Mis pequeños, miren, miren cómo me quedó. Yo lo quise hacer nada más en la parte de arriba de la mesa. Ustedes si quieren le pueden hacer en las patas como ustedes quieran. O si quieren hacer otro dibujo para probar o intentar los tipos de rasgado, eso está muy bien. Espero que te hayas divertido con cada una de las actividades en el día de hoy. Te mando, mira, muchos besos, besos, besos. Los amo y los llevo en mi corazón. Bye, bye y hasta una próxima oportunidad.